14 años escaparon de su casa en el municipio de San Lucas para llegar hasta Sucre y denunciar a su padre que las violaba desde que tenían 12 años. Se trata de un delito de altísima elegancia como es contra la libertad sexual en el seno familiar del padre biológico contra sus dos hijas menores de edad de aproximadamente 13 años de edad. El progenitor fue llevado a una audiencia cautelar y remitido al penal de San Roque en las últimas horas. Se determinó la medida excepcional de detención preventiva para la persona imputada que resulta ser una persona masculina de aproximadamente más de 30 años. Las adolescentes empezaron a ser vejadas a sus 12 años por su padre, quien las tenía amenazadas para que no avisaran a nadie y menos a su madre de lo que estaba ocurriendo. Tras la denuncia, las víctimas fueron acogidas en un hogar transitorio en Sucre, donde reciben tratamiento psicológico y el Estado se encarga de su alimentación. Sí, las niñas están en buen resguardo, están en el hogar transitorio Charquipata. Ellas van a recibir el tratamiento psicológico, las terapias psicológicas y posteriormente también ya se va a ver dónde van a estudiar y en qué hogar van a estar. La coordinadora de la defensa.